Linda palabra para aplicar a lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y lombo. ¿Qué pasa en Cambiemos? Ahora va a estar el jefe de gabinete, Marcos Peña, y le vamos a preguntar. La pregunta es, ¿se agrandaron los radicales, Nico? A raíz de la situación económica, la caída de las encuestas de Macri, el lío de la convención del 27 de mayo, donde hay muchas internas, que a los radicales les encanta meterse en sus internas. Sí, les encanta. No, bueno... ¿Cómo se van a agrandar si perdieron en Córdoba, en la ciudad de Córdoba? A ver, ¿qué pasó? ¿Cornejo, el gobernador de Mendoza? Titular del radicalismo. Titular del radicalismo, está bueno destacarlo, abrió la boca de Armulio Bárbaro. Dijo, ¿y si Macri puede no ser candidato a presidente? Habló de un aspaso, hubo una cumbre de los radicales. ¿Qué es lo que quieren? Marcar un poco, decir, no, bueno, acá las condiciones no las van a poner nada más que Macri y el PRO y Marcos Peña o Frigerio en esto. Nosotros queremos marcar también, si podemos, un poco el rumbo de... Cambiemos entonces, piden. Bien, la vicepresidencia les encantaría sumarse al lado de Macri, que es un radical. Pero quieren internas para presidente y que además se amplíe Cambiemos. A ver, empezamos por esto último. Sí. Ayer estuvieron acá en a dos voces, Urtubey y Maza. Ampliar Cambiemos al peronismo federal no cierra por ningún lado. ¿Cuál es la alternativa? Ampliar Cambiemos es Lustó. Esa es la... Pero Lustó es afiliado radical. Bueno, por eso los radicales dicen, hacemos un aspaso entre Macri y Lustó. Es probable, dicen que gane Macri, pero fortalecemos, Cambiemos y lo fortalecemos a Macri. En el gobierno, ¿qué dicen? Están convencidos que Macri gana una interna. Dicen que no es conveniente estas señales que están dando, porque en definitiva cuando vos vas a una interna, vas a sacar menos votos que si vas con lista de única a las partes. Claro, exactamente. Después las internas se leen como una encuesta, digamos, una pre-encuesta de la general. Pero Macri quedaría mucho más lejos de Cristina Kirchner en un aspaso. Así que yo creo... Si fuera candidata. Sí, si fuera candidata, exactamente. Yo creo que está todo por verse. En el gobierno abrieron la negociación a los radicales... ¿Es probable que Cornejo haya hablado por alguna bronca que tenga que ver con Mendoza? ¿Te acordás que nosotros acá dijimos, cuando Cornejo abrió la boca, digo, Cornejo abrió la boca por dos cosas. Por la convención, pero porque está enojado con Macri, con el gobierno, trabajando por las manos que pusieron, los dedos que pusieron en Mendoza. Claro, porque hay elección a gobernador y hay varios candidatos. Uno es de cambio. Claro. Uno es del pro. Le devolvió gentileza a Macri o al gobierno Cornejo, pero armó un lío bárbaro, como diría el Papa Francisco. Hubo una cumbre radical en un restaurante. Le gusta reunir a los radicales. En el progreso. Sí, a ver, lo más probable es que en la convención faculten, que es el lunes 27 de mayo, faculten a principales dirigentes y gobernadores radicales a seguir negociando el tema, no queda mucho tiempo. ¿Más allá de la convención? Puede ser, que para evitar lío en la convención, decís, bueno, sí, estamos negociando esto, ¿cómo hace la CGT con el tema de los paros? ¿Facultamos? O por ahí no. Es raro que no, sí, pero puede pasar. Puede pasar. A ver, lo charlaba en esta reunión donde estuvo el Cotino Siria, Cornejo y otros dirigentes. Como una salida, también puede ser que se... A ver, lo que puede pasar es que defina la convención. Porque las dos cosas pueden ser. Que la convención defina que pida... La UCR va con Gambiemos y los que quieren... Y libertad de conciencia para el resto. Sí, y que además haya paso. Y que facultan a un grupo de notables a negociar este tema con el gobierno. Así que armó un lío bárbaro, Cornejo, los radicales se embalentonaron. Y ahora te digo que está muy bueno tener a Marcos Peña, porque a ver qué dice él de todo esto. Exactamente. Porque él es una parte importante de esa negociación.